Desde tempranas horas de la mañana de hoy martes, se iniciaron las votaciones para elegir el cargo de defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York. Entre los candidatos a dicha posición se encuentra el concejal de origen dominicano, Ydanis Rodríguez. Votó a las 7.30 de la mañana en la escuela Salomé Ureña, en compañía de su familia. Nosotros con Dios delante, primeramente nos levantamos hoy pidiéndole a Dios que si Él entiende que nosotros debemos ser el defensor del pueblo, que nosotros hemos hecho el trabajo, que la comunidad se ha levantado, que la comunidad bajo su bendición y su guía, nosotros hoy pretendemos hacer historia. Hoy de nuevo el trabajo lo estamos haciendo, hemos escalado a un punto donde este no es un proyecto de Ydanis, este es un proyecto comunidad, este es un proyecto país, este es un proyecto de los inmigrantes. Por lo tanto, con Dios delante y con el trabajo de cada uno de ustedes, que es lo más importante, salgamos, salgamos a votar para que nos demos a respetar. Y en el día de hoy elijan a ese defensor del pueblo, Ydanis Rodríguez, lavaplato, taxista, trabajador de un taxi, de una factoría, pero también maestro y como parte de nosotros, humilde, como somos la gran mayoría de nuestras personas. Gracias. Cristina Rodríguez, esposa del candidato a la salida luego de ejercer el voto, destacó el trabajo que por más de 40 años ha realizado Ydanis Rodríguez en beneficio de las comunidades. Yo creo que la gran trayectoria, yo creo que no es algo nuevo, Ydanis no es un político más, Ydanis es un defensor del pueblo y luego un político. Y yo creo que eso es lo que se necesita de un defensor del pueblo, una persona que sí esté interesado en abogar por todas las luchas, aunque no le pertenezcan a él personalmente, pero sepa que si hay inigualdad, si hay una injusticia, saber que siempre puede contar con él. Y yo creo que él tiene más de 40 años haciendo eso y por qué no dárselo a una persona que tiene esa trayectoria. 17 candidatos se disputan el cargo de defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York. Las urnas abrieron a las 6 de la mañana y cerrarán a las 9 de la noche. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.